Muy buenas gente, aquí y no, ya estamos en live ahora mismo. Hoy tenemos nuevo evento The Thunderful World, presentado por el legendario Mark Hamill. Y en este evento, pues vamos a tener unos cuantos títulos interesantes y el nuevo título exclusivo de Eggbok, The Gank, que hoy se va a mostrar un poquito más del juego y en teoría se anunciará la fecha de lanzamiento que tiene previsto que sea para el mes que viene, para diciembre. Y aparte de eso, comentaremos cualquier otra cosa interesante que se muestre en dicho evento. También hoy tenemos un montonazo de noticias sobre Elden Ring. Ya sabéis que dentro de un par de días empieza la beta cerrada a la cual tenemos acceso y le estaremos dando bastante caña este fin de semana probando a ver qué es lo que ofrece Elden Ring. Pero antes de todo eso, pues hoy mismo ya han empezado a salir un montón de primeras impresiones, de vídeos, gameplays y demás de la prensa que ya lo ha estado jugando, ¿no? Con lo cual tenemos un montonazo de cosas que comentar sobre Elden Ring. Al igual que muchísima información y comparaciones sobre GTA Trilogy, empezamos a ver más cositas y esto sí nos empieza a gustar lo que estamos viendo en esta ocasión. Con lo cual echaremos un vistacito muy en profundidad en directo, al igual que a otras tantas noticias que tenemos preparadas para hoy. Como siempre os dejo por abajo en la descripción el enlace a la plataforma morada. Así que no os lo perdáis que hoy se viene directito muy jugoso y cargado de noticias, amigos.